Pues muchas felicidades a todos los que forman parte ahorita o han formado como mi caso, en especial pues a Víctor Mendoza, Hilario Lea, Lorena Burruel, todos los que están ahí, los que lo formaron y ya ahorita pues más de 20 años, que sigan todos los éxitos y pues los seguimos viendo.